Chenkoski Acosta, dirigente de la Fuerza Juvenil Dominicana, FJD, advirtió este martes que se movilizarán si los choferes continúan aplicando aumento de pasajes a los estudiantes de la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Si nosotros hacemos la denuncia y le advertimos a los choferes de no cumplir con el acuerdo, entonces nosotros nos movilizaremos y le exigiremos a los choferes en esta ocasión y protestaremos en contra de los choferes porque violentaron el acuerdo. En origen nuestra exigencia no era directamente hacia los choferes porque ellos eran de los más afectados al aumentar los combustibles. La semana pasada se habría arribado a un acuerdo de mantener el precio normal de 25 pesos a estudiantes, pero las constantes denuncias reflejan otra realidad. Y ellos no acogerse a ese acuerdo, entonces nosotros nos vemos la obligación de protestar en esencia en contra de los choferes. Nosotros no permitiremos que se estacione frente al recinto como nosotros habíamos acordado y le habíamos explicado al director de la Federación de Choferes. Para ELT, su noticiero regional, Joanny Paulino.